Del interior al exterior Y en todas tus palabras Me sumo a tu respiración Eres maquinaria en mí De la intención a la razón Me arrastra en tus miradas Inmenso hay en tu corazón Eres maquinaria en mí Para Conviene detenernos y pensar Calla Más vale meditarlo antes de hablar Te sigo como niebla en el invierno Te asomas como roca en el desierto Yo juraría que Del interior al exterior Y en todas tus palabras Me sumo a tu respiración Eres maquinaria en mí De la intención a la razón Me arrastra en tus miradas Inmenso hay en tu corazón Eres maquinaria en mí Afuera Afuera no controlas nada Es real Materia Tú no eres mi dominio Voy en paz Me tomas por el alma hasta los huesos Me llevas por parábolas Me llevas por parábolas y versos Me arrastra en tus miradas Me arrastra en tus miradas Inmenso hay en tu corazón Eres maquinaria en mí Mala Conviene detenernos y pensar Calla Más vale meditarlo antes de hablar Afuera 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 no controlas nada Es real Afuera Afuera no controlas nada Afuera no controlas nada Es real Afuera no controlas nada Afuera no controlas nada Afuera no controlas nada Gracias por ver el video.